Hola compañeros, acá de El Pescador TV, un lujo, un gusto y una inauguración de un nuevo puesto de mojarra. La verdad que estamos orgullosos porque vemos que cada día nuestro deporte se va acrecentando, gente de laburo pone lugares de venta de carnada. Acá tenemos a Adrián, que es el encargado dueño de este lugar, un gusto, así que te deseamos lo mejor desde El Pescador. Aparte de tener carnada acá, mirá, vení, vení, arrimate, arrimate, vení, Luisito, vení, Luis, mirá, mirá la cantidad de boya que tenéis. Mirá, si no pescás con esta boya, viejo, espectacular, re lindo. Tratamos de tener todo, el pie, los más bienes, el agregado, y bueno, recomendaciones, datos también tenemos, tratamos de estar encima del pescador continuamente, que manden fotos, si sacan, si no sacan, para orientar un poco a la gente, cómo se puede entrar, cómo se puede entrar, dónde no. Así que vamos a intentar hoy, vamos a hacer una nota en las tablillas y un poco de chichis. Vamos a ver si podemos sacar algún pescadito lindo y mostrárselo para todos ustedes. Así que bueno, ya saben, cuando quieran, buena mojarras, buena gente, ¿qué kilómetro de la ruta está? Estamos en ruta 2, kilómetro 55, tenemos una atención para la gente del pescador, el 20%. ¿20%? Sí, el 20%, el 20% lo vamos a hacer. ¿Quién te hace un 20% de descuento? Acá no es el nombre del pescador, pero es un 20% de descuento, no es la compra. Así que bueno, nos esperamos acá en ruta 2, kilómetro 55. Bueno gente, nos vamos a pescar. Chau.